y señores para terminar este programa yo les voy a poner un vídeo ese vídeo es de un señor que fue diputado del prm él es de villavásquez montecristi miren el vídeo cuando vi el vídeo pensé pero ese señor yo lo he oído no sé dónde es pero algo algo me me vino a la cabeza y entre su nombre en google bernardo alemán diputado entonces ahí salió miren ese titular miren lo hay que dice ese titular es del día 13 de marzo del 2019 dice que el ministerio público allá no la residencia del diputado de montecristi bernardo alemán rodríguez de 62 años por su supuesta vinculación a delitos sexuales y violencia intrafamiliar contra dos menores dicen que el ministerio público dicen que el ministerio público y que estaba en la y que estaba en la fase de instrucción en la suprema corte de justicia dado que él tenía jurisdicción privilegiada dice que el 20 de agosto del 2019 la comisión ética del prm fue apoderada del caso mediante una carta que mandó el presidente de la entidad el señor paliza y la secretaria general la señora carolina mejía se la mandaron a la comisión en la cual pedía que de inmediato conocieran la situación del diputado para suspenderlo y se había cometido los hechos entonces despedirlo o votarlo del partido yo no sé en qué quedó porque ustedes saben que esas cosas algunas veces las arreglan hay familias que ponen sus denuncias y después llegan a arreglos no sé si ese señor fue condenado si llegó a un acuerdo si negoció pero el asunto es que si se vio involucrado en ese escándalo entonces yo lo veo reclamando un empleo y diciendo que si no se va a ir en una yola si si el prm porque el prm dice si no hay empleo para mí yo yo pensé bueno pero después que leí esto digo bueno no son locos para ponerlo darle un impuesto importante pero también pensé al mismo tiempo en lo que ha ocurrido en el banco de reservas que todavía nos el gobierno no se ha encargado de aclararlo ni el propio administrador del banco de reservas del señor samuel pereira rojas que al señor pereira rojas según la información que se que ha circulado que se ha publicado tenía una empresa de carpeta que se llamaba saperoza y a través de esa empresa habría recibido 880 mil dólares de soborno para su tío renés roja canaán que era el senador por la provincia hermanas mirabal por el asunto aquel de la sobrevaluación de la compra de los tucanos entonces un puesto tan importante como el banco de reservas bueno se ha llevado a ese señor ahí y ni el gobierno ni él han dicho ni no han dicho que eso es mentira no han aclarado nada entonces no le extrañaría a uno que que ahorita el señor alemán sea nombrado embajador en washington porque si si a este señor que lo mencionan ahí en el escándalo de los tucanos lo han puesto como administrador del banco de reservas y sienten que no están obligados a aclarar nada entonces no me sorprendería que mañana salga un decreto o algo así nombrando a alemán como embajador o cualquier cosa de esas señores gracias por acompañarnos y espero que nos veamos mañana gracias gracias